Así es, muchísimas gracias querido Aridio, me encanta, me encanta esta faceta del espacio porque cada día estamos innovando y en el día de hoy que estrenamos la Semana del Amor y la Amistad le vamos a dar la bienvenida a un nuevo segmento, un segmento que se llama Actualizando ahí vamos a ver diferentes informaciones de diferentes ámbitos políticos, económico, cultura, deporte ¿Y quiénes son los protagonistas? Bueno, tres caballeros que forman parte del espacio ahí tenemos a Graimer Méndez, Julio Clemente y Ruskin Pimentel claro, ustedes tres son los protagonistas de Actualizando Inicia usted, Ruskin, Actualizando Mira, fin de semana, esperamos que usted la haya pasado bien, descansado y hoy ahora a producir y a enfrentar el día a día señores, el coronavirus, el país no ha demostrado tener la capacidad de sacar a sus ciudadanos que se encuentran en Juan seguimos dando tumbo con eso y el coronavirus sigue en pleno desarrollo y aparentemente indetenible en todas partes del mundo con varios casos ¿Supiste el aporte que hizo Bill Gates? Sí, 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 supimos sobre eso Pero no solo eso, hay otro aporte inclusive más importante quizás que es un medicamento desarrollado por laboratorios cubanos que es el que está usando China en estos momentos para fines de curar y frenar el coronavirus Y el aporte de Jackie Chan, 142 mil dólares para la investigación de estos productos que pudieran servir para ponerle un stop a esta situación que se pretende o que pretende convertirse en pandemia mundial Mira, en términos políticos jóvenes, ha dado una lista el listín diario en el día de hoy de los 20 municipios con más votantes para esta elección, ahora el 16 se incluye el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santiago de los Caballeros, La Vega, San Cristóbal en fin, una lista de 20 ¿Esos van completos para el voto electrónico esos 20? No, no No, algunos de ellos no Creo que van mezclados Van mezclados también Que es una cosa que hay que pedirle a la Junta Central Electoral La ING, oye me apena, estamos ya este domingo que viene serán las elecciones municipales a nivel nacional A seis días A seis días y la gente no está clara Oiganme, bien, gente inclusive con formación no sabe bien si van, si creen que van diputados también este domingo No hay una claridad en eso Pero además, además, no se sabe con precisión ¿Dónde es voto electrónico? ¿Dónde es voto manual? ¿Y cuál es el porcentaje? Por eso se lo sabe Aún no se sabe con precisión Sí, sí, se maneja de esta forma No, no, espérese, espérese, Peña No es que usted no lo sepa usted Yo estoy hablando de la población en general No ha sido llevada la información No, 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 porque yo no estoy diciendo que aquí no sepamos Entonces, exactamente, vamos a explicarlo Sí, hay una página de la Junta que todo el mundo conoce No, 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 hay que decirlo Entonces usted cree que un agente en un callejón allá parte atrás de Cienfuegos En Hualegu, en Huachupita, va a entrar a la página de la Junta Busca la página, Ruki, busca la página, Ruki ¿Dónde tú votas si es electrónico o es manual? ¿Y usted cree que un agente de vengan a ver? ¿Va a entrar a la página de la Junta a ver si vota manual? Eso tiene que explicarse de una manera más sencilla a nivel de una programación publicitaria Ahí con rapidito con la información, porque esa es la información Y está correcta la información del compañero Más que eso, Ruki, Julio Que hay gente que va a ir a un centro de votación Creyendo que va a votar de una manera Y se va a encontrar que va a votar de otra Oye, es verdad Es urgente que debe ser explicado, urgente en esta semana Entonces eso, igual que los delitos electorales Es responsabilidad de la Junta Central Electoral Que ha debido realizar una ofensiva mucho mayor respecto a la orientación Igualito que todas las demás faltan Sigue siendo vulnerable la Junta Central Electoral Actualizando, señores Una más, lamentablemente En la noche de este domingo Un sargento de la Policía Nacional Y otra vez un policía A una mujer y se suicida con su arma de reglamento La asesinó y se suicidó al mismo tiempo La información dice que la víctima fue identificada como Alfa Nahueli Rodríguez de 29 años Y él es un sargento Edwin Rafael Ulloa Correa de 33 años No se especifica en la información Si eran o no pareja Pero sí se ha determinado según el entorno que la acosaba Julio, ¿qué es lo que ha dicho? Va a cuanta ya con esta, lamentablemente tener que contarla Eso significa que lleva exactamente el mismo avaraje del año pasado Porque ¿qué es lo que se ha hecho entonces en términos de prevención? No se hace absolutamente nada Que no sea publicar estadísticas cada día en los medios de comunicación Llamado de atención Pero políticas dirigidas a esas, ninguna Actualizando Julio, te quería preguntar Ampliando Algunas de las cosas que ha dicho el compañero Reinaldo Pero mucha gente no entiende la situación y la coyuntura política en la que nos encontramos Donde va anda, atención Parece ser que Reinaldo Muchos dicen o entienden que no saben de qué lado que está ¿Cómo es, Gómez Verde? Que no se sabe de qué lado que está Díganse porque Porque Reinaldo ha dicho Con mucha justicia Con mucha justicia Reinaldo anda como juvenil Anda muy juvenil Con mucha justicia ha dicho Reinaldo Que lo mejor hubiese sido que Leonel no se hubiese ido Oh, dijo Reinaldo Actualizando En esta coyuntura También había dicho que la situación de Irihuaba era una imprudencia ¿También dijo eso? Sí Entonces mucha gente está confundida Es correcto su comportamiento Pero Eso tienes razón Hubiese sido mejor que no se hubiese ido Sí, claro Estamos totalmente de acuerdo Ahora bien Digo, hubiese sido mejor para quién Porque para Leonel a lo mejor fue mejorirse No, no, no Para el PLD estamos hablando Ah, ok Pero por eso te digo Hubiese sido mejor para quién Para la fortaleza del PLD Porque Leonel está mejor donde está Porque los números dicen Ok Para la fortaleza del sistema de partido y la democracia del país Él debió quedarse Pero está bien Está bien ¿Es el momento para hacer esos pronunciamientos? Ah, bueno, no sé Ahí es que está aquí del asunto Actualizando Señores Actualizando 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 Sale de la incertidumbre Y quiero mandarle un saludo Que está aquí a mi amigo Pedro Araujo Que anda por ahí Un saludo Pedro Araujo, una estrella de la mano El veterano Veterano del negocio Veterano Mi hermano Pedro Araujo Ya está aclarada La fecha de la celebración de los premios soberanos Es el próximo 21 de abril Ah, vale Buena noticia Me alegra 21 de abril Este premio que nosotros No enteramos de eso Yo no sabía Debemos cuidar Y que debemos preservar Y ayudar a Alexis Beltrés en esa gestión Cuenta con todo nuestro apoyo Alexis Es el premio más importante de toda Latinoamérica y el Caribe Por su credibilidad y la forma seria como lo maneja Y la gran producción puesta en escena Y la gran producción Tenemos que cuidar el premio Tenemos que cuidarlo Actualizando Que se pongan Regalando un minuto para actualizar sobre eso Deben ponerse de acuerdo ellos Y buscar una salida salomónica a la situación Actualizando Y más que eso Después de la inversión que hace Cervecería Nacional Dominicana Con la contratación para imagen de Alex Rodríguez Y la puesta en escena del comercial de la Cervecería Nacional Dominicana En el Super Bowl Que costó todo el dinero del mundo Esa empresa no va a permitir que su marca se le dañe Se le mancille O en su defecto No va a haber patrocinio Actualizando Señores Una carrera hacia la alcaldía Karim Abunda Apoya a Domingo Contreras Y propone Traer carrera de alto circuito Para la República Dominicana Actualizando Actualizando